Siendo un municipio cercano a Neiva, estábamos aislados, no teníamos comunicación de nada. El Ministerio de las TIT realizó una convocatoria a nivel nacional. Nos postulamos para ser elegidos en esa convocatoria como emisora comunitaria. Surradio Vibra es una emisora 100% comunitaria. Apoya, como te digo, a las personas en situación de discapacidad en algunas actividades. Adicionalmente ayuda a promocionar diferentes microempresas, proyectos. El servicio a la comunidad, para eso fue hecha la emisora, para eso se gestionó. Y pues al final ese es el objetivo de estar en la radio, de sentir pasión por ella. Y que el oyente se identifique con nuestro estilo. Amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en Tu Radio Vibra. Tu Radio Vibra en el campo. ¡Qué bueno estar con ustedes de nuevo! Tu Radio Vibra en el campo, 98.8, desde el municipio de Rivera. Andrés Pirarte, muy buenos días. Buenos días, Don Jairo Guadilla Carvajal. ¿Qué más comunes, hijo? Bien, gracias a Dios, hoy con un clima espectacular. Yo en Neiva, trabajaba en los almacenes. Estamos aquí de promoción, en Almacén Super, líder y campeón. Bueno, sigan con mucho uso, bienvenidos. Tenemos ropa, calzado, lo que usted quiera. Así, así hacíamos. Yo trabajaba en los almacenes. Hasta cuando una vez un gerente me escuchó y me invitó a los estudios. Sí, señor, por acá tenemos invitados. Llegó Tancredo. Gracias, muy amable. Gracias a usted, señor locutor, por darme la oportunidad. ¡Ole! Muy buenos días, señor locutor, para usted, para usted y para todos los oyentes que me escuchan a yo, a usted y a todos los demás. Lo que me motiva a trabajar en la emisora es que pueden ayudar a la comunidad. Hemos hecho varios servicios sociales. Hemos estado en diferentes eventos donde han pedido la colaboración de la emisora que esté ahí pendiente. Hemos estado haciendo radio todo en el parque principal. Yo mismo me paro en la esquina, que mire que don Napoleón se encuentra enfermo, que necesita una silla de ruedas. Entonces nos dirigimos, los que estamos aquí en la emisora, los que colaboramos, porque esto es una colaboración. Tuvimos comprado sillas de ruedas gracias a la comunidad. Gracias a la comunidad porque aporta. Mi historia inicia cuando tuve un accidente. Él me apoyó durante todo el proceso para recoger recursos para mi prótesis. Yo soy amputado de mi pie derecho por encima de la rodilla y en compañía de Bobadilla y en la emisora ellos nos ayudaron a hacer todo el proceso logístico. Hizo una teletón para recoger recursos para mi prótesis. No teníamos como la oportunidad de adquirir un pie ortopédico. Ellos hicieron como el aporte en ese aspecto de la teletón para la ayuda de mi prótesis. Inicialmente los radiotones en el parque central del municipio de Rivera, con micrófono en mano, con parlantes, donde se logran recoger recursos para personas necesitadas. Ayuda a la gente, ayuda a los discapacitados, ayuda a darle la información de lo que está sucediendo para las personas menos privilegiadas del municipio. Y a través de la emisora y a través de todo el trabajo que se hace desde los micrófonos, logramos que las personas puedan tocar su corazón y puedan brindar un apoyo a quien tanto lo necesita. Tenemos un servicio social a esta hora en tu Radio Vibra 98.8. Díganlo. Hay tres cupos disponibles para niños y niñas mayores de dos años en el Hogar Comunitario de Bienestar. Es una emisora donde uno puede llegar a plantear alguna inquietud y ellos le colaboran a la comunidad. Y se ha logrado, con esfuerzos, trabajando con la comunidad, con la emisora, ofreciéndole un buen servicio al municipio de Rivera.